No hagas esto al hablar en público, en concreto con tu tono de voz. Te voy a presentar lo que se llama la voz torrija. Verás, aquí tenemos dos líneas. Esta de aquí abajo representa los graves y esta de arriba representa los agudos. Sí, lo he puesto al revés aquí. Pero en este caso, nosotros cuando estemos hablando, tenemos que evitar ser este tipo de personas. Los de la línea totalmente recta. Al 100%. Hay que evitarlo. Porque este sería el tono de voz de una persona que está empleando siempre el tono de voz torrija. Lo que tenemos que hacer en ciertos momentos es subir hacia el agudo. Pero a veces ir bajando hacia el grave. Y de este modo, estamos empleando de forma correcta el tono de voz al hablar en público. Porque tenemos que evitar estar siempre con este tono de voz, ya que vamos a hacer que la audiencia desconecte. Si quieres saber más trucos sobre oratoria, sígueme y dale a me gusta.